siguiente noticia pp y box han decidido que el proyecto se lleva muy mal por lo visto se lleva muy mal pero más para esto no han votado en contra de una propuesta de más madrid para abrir una comisión de investigación en la asamblea de madrid evidentemente no va a ser en cuenca siendo más madrid para investigar a las bandas neonazis han votado en contra no me preguntes por qué yo que cada uno saque sus conclusiones porque no quieren investigar a la banda neonazis pues hombre igual es que suplicaría investigarse a sí mismo entonces después han dicho que no no va a ver lo que ha dicho el pp es que claro la violencia de extrema derecha no es un problema como para abrir una comisión de investigación y que sean las autoridades policiales las que se encarguen de ello y boxa ha añadido ha apostillado que la violencia de extrema derecha no es un problema que lo que es un problema en realidad son las pandas latinas de que prueba la inmigración desde ahí viene la violencia que los nazis son buena gente y que no implica ningún tipo de problema de violencia entonces qué pasa pues que bueno el demand madrid que se llama emilio delgato vale para que ha defendido la propuesta pues bueno voy a decir su nombre y bueno la lista de argumentos que ha escribido para defender el investigar o de decir a ver qué no pasa con las con las bandas neonazis ha tenido que ver pues por ejemplo tenemos el caso de fonsi loaiza el compañero periodista que si os acordáis fue atacado verbalmente de manera muy vehemente durante la feria del libro de madrid que por cierto le dimos apoyo en su momento y fonsi esperemos que te encuentres muy bien si no se estás viendo aunque ya ha pasado un tiempecillo también tiene que ver con los ataques sufridos a la acampada pro palestina en la universidad complutense de madrid por cierto que ya ha recibido muchos ataques por parte de pero nazis pero bueno lo más importante ha sido el reciente tiroteo entre bandas que tienen que ver con el con el narcotráfico donde estaba implicado el ex líder de ultrasur grupo hooligan de real madrid que acabó con el asesinato del hermano de begoña villacís nada cositas así aisladas pero uno de los grandes motivos y ha sido lo que más me ha motivado a hacer un poco este artículo este pequeño reportaje esta pequeña noticia esta pequeña anécdota periodística es el nacimiento de un grupo que me había pasado un poquito desapercibido pero no sé si lo conoceréis que se llama núcleo nacional lleva un poquito tiempo que por ciento les acaban de banear en youtube y se han pasado a tweets ya me piraré a ver en algún momento mañana el directo a ver qué tal les ha ido el núcleo nacional viene ser bueno han cogido el logotipo de noviembre nacional noviembre nacional es en la etiqueta nombre paraguas que se pusieron los que fueron quedando después de las famosas protestas de ferraz estas protestas frente a la serie del peso de quien nos dio una de contenido y una de risas que vamos fue fue brutal pues vamos los mejores días de mi vida están serán el día de mi boda y ese y el nacimiento de mi hijo que lo pondré estar equiparado al de las protestas de ferraz donde iban a rezar donde había un hombre vestido de conquistador español en fin una cosa loquísima en una cosa loquísima y bueno pues hicieron un logotipo que son dos n es con una cruz y bueno que parecía de hecho como decís en el chat un bolsa y chen que bueno se asemejaba pero sí que tenía una cruz y las dos n es de noviembre nacional eso es así que utilizaban un poco de símbolo y bueno mezclando otro tipo de simbología pues varios grupúsculos que han quedado por ahí y militantes de diferentes grupos se han juntado han puesto pasta porque tienen ahí una iconografía un uniforme y han hecho y un despliegue de medios se ha juntado los restos del desaparecido bastión nacional skin moncloa que por cierto los de skin moncloa estuvieron metidos en el ataque presuntamente por lo menos eso dice la policía presuntamente en la agresión a la acampada pro palestina en la ucm el 14 de abril el pasado 14 de abril buena fecha también los miami algún militante de jammer skin militantes perdidos de democracia nacional bueno así de varios grupillos la asociación san blascan y viejas así varios grupillos que son los de siempre se van cambiando el nombre ahora se han juntado han cambiado el logo y están ahí otra vez pero si les ha ido la olla los de núcleo nacional yo os invito a que veáis algún vídeo se les ha ido la olla brutal es la imagen que hemos utilizado para la web el despliegue me recuerda un poco a bastión frontal ahí con las banderas con las n es con las capuchas un poquito esto no para que nos entendamos y bueno estaba de moda en la extrema derecha ir un poco de transversales no ir un poco de no estamos aquí por la unidad portal mira el único discurso que he visto del núcleo nacional dicen es que hay que entender que el racismo no es algo malo porque claro cómo va a ser malo defender la raza es el nivel es el nivel y ya parece que tienen delegaciones en madrid y valladolid y valencia claro sobre todo en madrid y ya están metidos en rollos violentos entonces claro este ha sido otro de los argumentos potentes que son ordenados no no es que ni siquiera van de eso no son no son etnopluralistas no están utilizando ahí no 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 tú lo lees de verdad nacionalsocialismo puro nazismo elemento por elemento incluyendo el antisemitismo el ataque al sionismo a las élites globalistas la misma mierda la misma mierda les falta la esvástica no no estoy exagerando no es adrián jaja que gracioso adrián no así tal cual algún día podemos escribir sobre ellos a ver un poquito más sobre el tema porque tela pero bueno ahí están y claro mandaría dicho y esta gente da miedo y pepe y box por nosotros debes el problema no es donde lo ves pero pero esa es un poco la historia y nada no ha prosperado la la comisión de investigación por supuesto y se ha quedado ahí a mí me parecía relevante hablar de esto sobre todo porque adicionalistas o antisemitas las dos así eres antisemita lo normal es que seas antisionista puedes ser antisionista y no antisemita pero si quieres acabar con todos los judíos no puedes estar de acuerdo en que tengan estado propio todo es de cajón pero están en contra de las dos cosas o sea de el judío es el culpable sólo a más tú lees los tuits es que en verdad el problema de todo de todos los problemas del mundo son los judíos no sé qué fin porque ese rollo no es a ese discursito que ahora se puede camuflar perfectamente porque evidentemente lo que está en israel es terrible que esto también podríamos hablar de genocidio del estado de israel pero no van por ahí esta gente no va por ahí y se ve enseguida la diferencia a poco que has leído tres líneas en toda tu vida hay que ser muy listo vale pero vamos una cosa muy loca y estas son un poco las noticias que yo quería les quería comentar me gusta mucho centrarme en el submundo de lo que no se ve de la extrema derecha no lo que hay detrás de lo institucional porque como hemos dicho muchas veces y albis es una prueba de ello igual que lo podría ser el frente obrero cuando aparecen partidos grandes e institucionales de extrema derecha se asientan en el poder muchas ideas comienzan a ser aceptables y el problema siempre son las ideas y sobre todo la radicalización política que es la manera que tenemos de pensar y de procesar la información y eso es una putada porque el momento en el que tu brújula gira alrededor de conceptos como la unidad nacional y de la raza o sea está muy claro quiénes son los enemigos y quiénes son los buenos y los malos para esa gente y a partir de ahí problemón entonces pues bueno tener esta gente monitorizada siempre está bien aunque insisto son lo mismo de siempre con otro nombre pero su potencial de ir atrayendo a gente y de ganar cierta cierto poder podría ser bueno yo creo que no pero favorece pues eso que esta gente como albise que esta gente como vos y viceversa ah 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 ah